No intentes darme celos Si sé que no te va Me lo han dicho tus ojos Cuando te vi con él Me estás desafiando Ya quieres ser el infiel Provocas mil encuentros Por verme ya lo sé Quizás fuiste muy lejos Casarte para qué Si siempre estás conmigo Y nunca estás con él Pero te pido un favor Que cuando hagamos el amor Nunca digas mi nombre Porque al fin y al cabo hoy Yo soy tu amante Y él es tu hombre Me estás desafiando Ya quieres ser el infiel Provocas mil encuentros Por verme ya lo sé Por verme ya lo sé Porque al fin y al cabo hoy Yo soy tu amante Y él es tu hombre Pero te pido un favor Que cuando hagamos el amor Nunca digas mi nombre Porque al fin y al cabo hoy Yo soy tu amante Yo soy tu amante Y él Él es tu hombre Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Yo soy tu amante Y él es tu amante Pero te pido un amor